¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y el día de hoy les voy a enseñar una de mis técnicas favoritas que son las acuarelas. Me encantan porque con un poco de pintura y agua pueden lograr todos los tonos que se puedan imaginar y me parece una técnica muy fácil si es que se quieren iniciar en el mundo de las artes. Es como muy fácil de hacer. El día de hoy lo vamos a aplicar en una tarjeta. Es como una tarjeta express porque es facilísimo y rapidísimo de hacer y queda súper padre. Aparte parece magia cuando pasan el pincel con la pintura. Ya van a ver de qué estoy hablando. Así que por favor denle me gusta a este video y suscríbanse al canal en el botoncito rojo de aquí abajo donde dice suscribirse para que cada vez seamos más y más en el canal más dulce. Vamos a comenzar. Necesitarán una hoja de bloc marquilla, el diseño que quieran plasmar, un recipiente con agua, pincel, lápiz, corrector líquido en pluma y acuarelas. No tienen que ser para nada especiales. Las que encuentren están bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro diseño y con el lápiz lo vamos a rayar todo por la parte de atrás. Asegúrense de cubrir cada sección por donde pasen las letras. Les prometo que esta parte es súper desestresante. A continuación lo único que hice fue recortar el espiral de la hoja del bloc de marquilla y lo doblé por la mitad. En esta mitad voy a poner el diseño y le voy a poner dos pedacitos de masking para que no se mueva. Y con la punta de lápiz bien afilada vamos a remarcar cada una de las letras y detalles del diseño. Les recomiendo que usen letras anchas para que sea más fácil. Y cuando terminen el diseño se habrá pasado a la tarjeta. El siguiente paso es rellenar todas las letras y decoraciones con el corrector líquido. Es por eso que es necesario que tengamos un corrector en forma de pluma porque si tenemos el de brochita pues no vamos a tener la misma precisión que necesitamos para este trabajo. Siempre empiecen a marcar de arriba hacia abajo para que no manchen las letras si lo hacen de abajo hacia arriba. Y luego lo único que tienen que hacer es dejar que se seque muy bien. Pongan tiras de masking en las cuatro orillas de la tarjeta. Y para que no lastime el papel no olviden antes quitarle un poquito el pegamento sobre un pedazo de tela o un peluche. Y al fin vamos con la parte divertida de las acuarelas. Vamos a comenzar remojando el pincel en suficiente agua y luego en el color que elegimos, en este caso es el rojito, vamos a empezar hasta que tengamos suficiente pintura cargada en el pincel. Lo único que voy a hacer es empezar a extender de un lado al otro la pintura hasta que llegue a donde quiera en la parte del diseño. Después puse un poquito de blanco y se ve como rosita. Me seguí con el color morado. Luego un poquito más de blanco para ir difuminando el color y si se fijan se ve un poquito más lila. Ahora voy a tomar un poquito de este azul, azul fuerte, y voy a continuar justo en donde me quede. Es importante que no utilicen tanta agua para no mojar tanto el papel, porque aunque el papel marquilla es grueso, no es el ideal para hacer acuarelas. El mejor es el de algodón, es totalmente especial para las acuarelas y lo que hace es absorber toda el agua y hace que se fundan y se mezclan mucho mejor los colores. Pero bueno, este también sirve bastante bien. Después me seguí con un verde oscuro y puse amarillo para ir difuminando el color. Cuando se secó un poco le retiré las cintas y no importa si se corrió un poquito la pintura, eso le va a dar estilo. Para que se secara más rápido y no se hicieran ondas en el papel, usé la pistola de aire y ¡voilá! Me quedó algo así. Recuerden que pueden ir jugando con las acuarelas para dar diferentes texturas. En este caso yo encimé muchísimo más los colores. Usé negro, azul, morado y rojo y este fue el resultado. Y así quedan estas tarjetas. La verdad es que como les dije, las acuarelas son como algo bien simple, pero me gustó mucho porque es como de intuición, ¿no? De este color va a quedar bien con este, ir viendo cómo se van encimando los colores y cómo se van fundiendo entre ellos, creando nuevos colores. Eso es como lo que más me gusta de las acuarelas. Espero que también lo disfruten tanto como yo. Es como algo súper relajante. Y bueno, ahora sí, vamos con los saludos de la semana. Esta vez son para Celeste Levine, Janet Cortés, Jesús Reymundo, Meli Jimé, Josie Benavé, Perla, para Camila Santos, Osvaldo Arevalo, María Fernanda Valencia y para Paulette Michel Cano por su cumpleaños. Muchas gracias por seguirme video a video. Y también recuerden que me pueden seguir por Facebook y por Twitter, arroba tanilo1. Ahí siempre estoy al pendiente de todo lo que me escriben, de todo lo que me mandan, de sus imágenes. Me encanta ver lo que están haciendo con mis videos. Y bueno, ahora sí, yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Ah!